No solo de Wander Franco se vive en la quinta pata, también de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein es el nombre más sonado en los últimos días. Usted busca en todas las redes sociales, está de tendencia, Jeffrey Epstein. Y ese escándalo que se desató por allá por el año 2015, José Maracayo. Ese escándalo lo sacó a la luz, esas investigaciones que venía haciendo y de las cuales se enteró Jeffrey Epstein y que gracias a su poder las pudo bloquear. Inclusive al periodista que voy a mencionar, lo sacaron de la cadena televisiva donde trabajaba. Habló de Ron Farrow. ¿Quién es Ron Farrow? Hijo de Woody Allen y de Mia Farrow. Él fue quien sacó a la luz las jugadas oscuras del señor Jeffrey Epstein con los servicios sexuales con menores de edad que le ofrecía a gente poderosa. Él fue acumulando todos esos casos y explota en el año 2015. Primero lo publica en un modesto periódico The New Yorker. Bueno, digo modesto en el sentido de la circulación, ¿no? Es de hipster, es de gente de la clase media alta, digamos de lo más... de la gente rica de sin vida, pero que no tiene una circulación masiva como el New York Times. Que después se hace eco de la investigación que hace Farrow. Y ya sabemos, ese escándalo con Epstein es lo que genera luego lo que conocemos como la ola del Me Too. A partir de ahí. Entonces, Jeffrey Epstein que ofrecía... Que era un magnate que se hizo de muchísimo dinero. Que se sabía que era un tipo de clase alta, pero mucha gente no se explicaba como este señor luego amasaba una fortuna tan grande, tan grande, porque no se reconocía como una actividad de él intensa a nivel monetario, pues se va dando cuenta uno que tenía una red de prostitución muy grande. Y también soportada por su pareja, su novia, su amiga, ya uno no sabe cómo describirla, a Ghislaine Maxwell, que colaboró decididamente con él y que fue condenada hace un par de años a 20 años de cárcel. Epstein fue encontrado sin vida en su celda en el año 2019, poco después de haber sido apresado, por un aparente suicidio, un aparente acto de quitarse la vida. Eso no ha quedado aclarado, fue en pleno gobierno de Donald Trump, del cual también en un documental que está en la cadena Netflix. ¿Por qué se dice supuesto? ¿Por qué hay dudas de que él mismo se quitó la vida? Lo digo solamente para guardar, para hacerlo de forma oficial, pero no es lo que yo pienso. Yo pienso que un hombre con tanto poder y con tanta información, un hombre que se dedicaba incluso hasta a chantajear a gente de poder, preso, más, digamos, bien falible en condiciones de vulnerabilidad, más bien, quitarle la vida en una cárcel sería mucho más fácil que hacerlo en libertad. ¿Tú piensas que...? Yo pienso que a él lo mandaron a suicidarse. Eso es lo que yo pienso. Pero no es una versión que está, ¿verdad? Que no es una versión que está oficializada. El asunto es que el señor Epstein ha tejido toda esa maraña. Y hay muchos poderosos que están asustados. Recuerdo al comediante, ¿cómo se llama? Ricky Gervais. Ricky Gervais, ¿no? Que fue cancelado, que fue quizás el conductor más ácido y para mí el más lúcido de ceremonias de premios de Hollywood, en este caso el Lobo de Oro. Cuando hizo un chiste a toda esa gente, dijo, toda esta gente poderosa aquí, gente de dinero, tiene miedo de un nombre. Algo así, ¿eh? No se pasa. Ron Farrow. Ron Farrow fue el que destapó todo eso. Sí. Todo lo que estoy diciendo, ¿no? Mi madre. Imagínate, hijo de Woody Allen, no quiere saber de Woody Allen y lleva el apellido de su mamá porque ya sabemos, ¿no? Lo que pasa con Woody Allen. El tema, señores, que ha salido ese listado que ha liberado la jueza Loretta Presca. Loretta Presca ha ordenado que se vayan abriendo los documentos y van poco menos de mil páginas. Van novecientas y algo de páginas de los documentos. Y se hace mención por lo menos cincuenta veces del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Sí. Más de cincuenta veces. Sí. Exacto. Por eso dije por lo menos. Hay una foto, porque anda circulando también, de una jovencita dándole masajes, dando masajes a Bill Clinton, la que motorizó una demanda contra la novia de Epstein, Ghislaine Maxwell, se llama Virginia Jufre, fue la que dio, digamos, la que ha dado muchísimas informaciones y ha dicho que conocía de que Bill Clinton las prefiere jovencitas. Las prefiere menores de edad. Por ahí se fue, ha dado el asunto. Sabemos que Bill Clinton es bragueta alegre. Eso está comprobado. Eso está comprobadísimo. Mónica Lewinsky puede dar fe de ello. El tema, José Maracayo, que además de los nombres que se han dilucidado, que son grandísimos y listas que no han sido confirmadas, que tienen nombres, desde Stephen Hawking, el científico, una, bueno, hablar de la ciencia sin Stephen Hawking, pues ya, tú sabes, sería una omisión muy, muy grande, ¿no?, un error muy grande, hasta gente de la izquierda y símbolo de la austeridad y de la, y de la decencia y la resistencia estadounidense, como Noam Chomsky. Se ha hablado hasta que Noam Chomsky visitó esa isla que tenía el señor Jeffrey Epstein, donde se practicaban todo ese tipo de orgías y ese tipo de cosas, inclusive directores tan discretos y tan grandes y conocidos por ser una persona supuestamente seria, como Stephen Spielberg, o actores como Tom Hanks, ejemplos de integridad, hasta donde uno sabe. El punto es que además de eso, José Maracayo, ya se empezaron a nombrar gente poderosa latinoamericana. Vamos a ver. Hay un, ahora no recuerdo su nombre, pero hay un magnate peruano. Que se dice era muy, muy amigo, tenía muy buena relación con el señor Epstein y que visitaba el sitio. Hay que decir que han salido muchas falsas noticias a través de esta liberación de estos documentos. Y también decir que el hecho de que se mencionen. No quiere decir que estuvieran esas actividades. Antes de Einstein. Exactamente. Porque el, bueno, esta lista que libera a esta jueza es sencillamente la transcripción de lo hablado en ese juicio. Entonces, de todo lo que se habló. Es todo lo que se habló. Puede saltar el que a uno, a uno de los involucrados le guste Michael Jackson, la música de Michael Jackson, por ejemplo. Y eso sale ahí. Entonces, mencionaron a Michael Jackson. Sí, se dice, dentro de las cosas que se... Por ejemplo, por poner un ejemplo. Todo esto son, lo que estoy hablando, todas son suposiciones. Ah, sale Michael Jackson. Exactamente. Pero no es. Son nombres, por eso te digo, gente íntegra que es difícil que tú te pongas a decir, bueno, fueron todos juntos a uno, a ver un acto desado. Está fuerte. Sí. Cuando son cosas tan privadas, porque yo ni siquiera pondría en tela de juicio a alguien por sus preferencias sexuales. Yo soy de los que piensan que todo se puede siempre y cuando usted sea adulto y haya consentimiento. Yo digo eso. El punto es que se habla de los latinoamericanos, pero hay dique dominicano. ¿Qué dominicano? ¿Qué dominicano mencionados en esto de que visitaron o por lo menos tuvieron alguna relación tangencial con Jeffrey Epstein? ¿Cómo quién? Todavía no se ha dicho. Todavía no se ha dicho. Por ejemplo, Pedro Casals está diciendo que creo que a finales de este mes él va a revelar nombres. No sé hasta dónde es cierto. No sé hasta dónde va a cumplir su promesa. ¿Quiénes serían? Pero es que los documentos están revelados ya ahí. ¿Todo el mundo tiene acceso a eso? No, pero se están liberando, Maracayo. Hay novecientas y pico de páginas. Todavía no se ha liberado todo. Por eso te estoy diciendo. Es una parte. Es una parte. Entonces está diciendo Pedro Casals, anunciando, dando como su trailer y eso, de que vienen nombres y que hay dominicanos ahí poderosos que están mencionados. Pero están mencionados. Eso no quiere decir que sea algo malo. De hecho, en el caso de Bill Clinton, está refugiado. Eso fue lo que pude leer hace un par de días en República Dominicana. Está en Punta Cana. ¿Refugiado? Sí, refugiado. Así decía el artículo de La Vanguardia. Y yo lo voy a acuñar. Y además, eso no pega a nosotros ahora en el corte. Está refugiado en Punta Cana, en la casa, en una de las casas de veraneo que tiene por todo el mundo, imagino, o gran parte del mundo, Julio Iglesias, que es muy amigo de Bill Clinton. Entonces está por aquí. Tú sabes que, viendo, el mayor afectado de este asunto es Bill Clinton, que desde cuando salió el documental fue bastante mencionado allí, ¿no? Porque hay que decir algo. Estos nombres se habían ya mencionado en el documental. Lo único que no teníamos nada oficial como ahora, como este documento oficial que libera la jueza. Exactamente. Pero sigue siendo el mayor afectado Bill Clinton de este asunto. Y Donald Trump sale bien parado porque, ya vemos, en el documental se dice, bueno, Donald Trump visitaba la isla. Ahora, en el documento se aclaran muchas cosas. Se aclara y se dice que Donald Trump fue, pero que no quiso recibir ninguno de los servicios. Eso, de alguna manera, pues lo deja bien parado. Y Michael Jackson también, que fue a la isla y no recibió ningún servicio. Pero que tampoco quiso recibir ningún servicio. Pero en el caso de Trump, y ahora con esto de las elecciones, pues esto le puede servir. Estaban locos por pescarlo ahí. Le puede servir a favor de Trump en las elecciones. Lo único malo que cometió Trump en esto fue que aquella vez cuando salió a la luz estas acusaciones, él mintió, dijo que no, él dijo que él tenía como 15 años que no se reunía con Einstein. Y luego entonces salieron unas pruebas donde él estaba en una fiesta con él. Exacto, mintió en eso. Pero él, se dice que ellos tuvieron como un problema. Y no sé si fue que estaban en Mar-a-Lago, él y Einstein, y hasta lo expulsó de la casa. O sea, eso se dice. Que hubo como una, esa otra, no sé si es cierto, pero como que hubo una discusión y que Epstein, Trump echó a Einstein de su casa. También lo de Hopkins, hay que decir que lo que se dice en el documento es que tampoco recibió ningún servicio. No recibió nada. Dime, ¿qué va a recibir? Pero estaba. Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, si tú, vamos a ver, Hawking, Michael Jackson, deciden ir a esta isla, ¿tú crees que ellos no sabían lo que se hacía ahí? Tiene que saber. Obviamente sabían lo que se hacía ahí. Tiene que saber. Ahora, fueron para, y no, yo no quiero ningún servicio. Yo vine aquí a mirar, nada más. Coño, está como un ching fuerte esa vaina. No, está fuerte. No, 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 no. Los asesores de Stephen Hawking, por ejemplo. Porque, vamos, Stephen Hawking. Estamos hablando de Larry Einstein de ese entonces, ¿no? Es así la línea científica. Sí, sí, claro. Albert Einstein, porque él llevó más allá lo de la teoría de la relatividad. Por lo menos en fama es así. Ahora, lo otro lo pueden discutir los científicos, que nosotros no tenemos ese. No, yo no tengo ese expertise. Pero en fama, Larry Einstein, Stephen Hawking. No, y de importancia, porque, óyeme, el prólogo de la breve teoría del tiempo lo escribe uno de los grandes divulgadores científicos, que es Carl Sagan. Carl Sagan no iba a ser prólogo a un fake de científico. Claro. Esto significa que este hombre tenía que tener una asesoría de su imagen y de todo. Había unos patrocinios, unas empresas patrocinando Stephen Hawking que lo patrocinaban en todo. No sabía lo que se hacían ahí, lo que se hacía ahí. Seguro que sí. Es que seguro. O sea, lo que es que Jeffrey Epstein se manejaba entre los círculos más grandes. Y en los círculos más grandes, donde está, donde descansa ese poder, que generalmente es poder absoluto, ese tipo de cosas se saben. Lo saben todo. Lo saben todo. Claro que sí. ¿Tú crees que yo me voy a acercar aquí ante uno de los ricos más pesados de este país sin él saber nada de mí? Claro que va a saber de mí este, ta, 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 mira, le debe hablar a mil vírgenes. No, no hable con ese. Con ese tú sabes lo que va a hablar, pero no te meta aquí porque él va a hablar de tal cosa. ¿Tú crees que? Pero dime tú. No van a saber ellos en qué se movía ese señor. Y los años que tenía en eso. Porque si algo deja claro el documental, tanto el de Epstein como el de Gislein Maxwell, su pareja, es que tenían añazos en eso. Claro. Tú me decías que había una teoría. Hay una teoría interesante que es conspiración, pero es divertida. No lo puedo dejar de decir. Es que está relacionado lo de Jeffrey Epstein y sus movimientos con la muerte de Jovnel Moïse. No joda. Sí, están diciendo que había un fuerte flujo de niñas y niños haitianos en estas prácticas y que Jovnel Moïse estaba presto a denunciar todos esos abusos, todas esas cosas que estaban haciendo, patrocinadas por Bill Clinton, por supuesto, los Clinton, y que la causa de ese atentado fue de la muerte de él. ¿Cómo se llama eso? Cuando tú matas a un presidente, un magnicidio. Fue precisamente eso. Está divertido. Es triste, pero divertido a la vez, ¿no? Así que esta es La Quinta Pata. Muy conspiranoicos en este episodio. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a Me Gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!